Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal una vez más para hacer una reacción a un tráiler porque como bien sabéis, esta madrugada, en el caso de España, se ha lanzado el primer tráiler oficial de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Ya habíamos visto hace varias semanas un primer avance, un teaser tráiler y ahora tenemos el tráiler oficial de la película que ahora sí que sí ofrece nuevo material o debería ofrecer nuevo material, un avance generalmente, como suelen ser los primeros tráileres un poco más consistente, más sólido. Vamos a verlo, ya he oído que por ahí parece ser que hay sorpresitas, que hay regresos vamos a ver qué nos tiene preparado Marvel Studios con este tráiler que lo cierto es que sale bastante cerca del lanzamiento del que fue el teaser tráiler, mientras tanto estamos esperando a Spiderman, pero bueno, a ver qué nos depara aquí con Shang-Chi que recordemos, llega a los cines a principios de septiembre, vamos a ello los 10 anillos, los 10 anillos le dieron poder a nuestra familia, o sea, va a ser como una especie de legado familiar o sea, que parece ser que el rollo alienígena de los anillos como que no... bueno, aquí son brazaleses el producto de todos los que vinieron antes de ti el legado de tu familia, tú eres tu madre, y si te gusta o no, tú también eres tu padre ¿y por qué están tratando de matarle? ya se ven las diferencias padre e hijo ¿ah? ¡ah... que ya me he chichado! esta criaturita la criaturita ¿ illustrated it me parece que era más lño, no? Hostia ¿Eso qué era? Oh ¿Qué era eso del agua? Me he quedado todo rayado ¿Qué? 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 Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Voy a marchar atrás, un momento ¿Esto qué es? Esto es lo que yo creo que es ¿Esto es abominación? ¿Esto es abominación? ¿Esto es abominación? ¿Y esto qué es? ¿Do you are strange? ¿Ese hombre es Wong? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Esto es abominación! ¡Esto es abominación! Regresaba para Shi Hull Si no recuerdo mal Para la serie Y de repente está en el taller de Shang-Chi Y creo que también está ahí alguien Que por lo menos Utiliza magia como Doctor Strange Parece Wong A ver, es cierto que se habían escuchado Un poco de especulación De que Benedict Wong Que creo que es el actor Se la había visto como en la misma localización El rodaje creo que en su día Con Simu Liu Creo que era o algo así Y se empezaron como a lanzar ideas al aire ¿No? De que podía estar en la película Pero no me lo esperaba Y aún menos a Abominación Que hace Abominación aquí Con la organización de los Diez Anillos ¡Ostras Pedrín! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, bueno Bueno, me ha quedado Va a dejarse descolocado Vamos a comentar un poquito el trailer Por lo que he visto el trailer Ha hecho mucho, mucho hincapié En lo que viene siendo El legado familiar ¿No? El tema de los Diez Anillos Le han dado ese aire De que ha estado en la familia Durante mucho tiempo Veremos a ver cómo evoluciona esto Sabíamos que iba a tener mucha presencia Pues esa dicotomía No del padre El hijo El padre que piensa de una manera El hijo de otra Que intenta huir Que también es un poquito Una trama Algo vista Pero bueno Parece que aquí se va Se va a ahondar en esa cuestión Puede quedar bien Ya veremos a ver Cómo va Ya digo Eso sí lo puede Un tema demasiado tratado Ya en el modo del cine En general Bueno, a ver Marvel Cómo le dan Y a nivel Le voy a ir dando aquí saltitos A nivel visual No está mal Lo de los Diez Anillos Que sean los Diez Brazaletes Estos No sé si me termina de convencer También es cierto Que los Diez Anillos Tal y como existían en los cómics Siempre yo lo he visto Personalmente Es muy difícil De adaptar al cine Porque al fin y al cabo Era una imagen un poco rara No teniendo Diez Anillos Los poderes que tiene Que cada uno tiene también Cada anillo tenía un poder Aquí como que parece Que lo han simplificado un poco Y le han dado un aspecto Un poco más visual Más comercial ¿No? El tema de que sean así Brazaletes Que parece ser que cuando Los usa Como que salen también Del brazo ¿No? Y después vuelven a entrar No sé exactamente Que aire le van a dar Pero sí Me ha dado mucho aire De Película De artes marciales No asiática Sino rollo Estadounidense ¿No? De una película De artes marciales Puede estar bien Puede estar bien Me gusta el aire este Que está Que está respirando Me ha dejado Mejores sensaciones Que el teaser trailer Veo ya Tengo más idea De cuál va a ser el estilo La ambientación del trailer Y eso me gusta Y también vemos No acuerdo si esto pasaba También en el teaser trailer He visto por aquí un plano Jugosón Jugosón Que es el de Cuando están peleando Que pelean Bueno no lo encuentro Que están peleando Wengu Que es mandarín Y Shang-Chi También Shang-Chi Tiene sus poderes ¿No? O sea que Tiene pinta de que vamos a tener La gran batalla Entre mandarín y Shang-Chi Aunque por el camino Pues Shang-Chi Se va a ir enfrentando A los diferentes Pues vamos a decir Lugarteniente Criminal O como lo queramos decir Que tiene el mandarín Que por algún motivo Que no sé Cuál es Que lo dejan aquí caer En el trailer Mandarín ha ido Mandando a sus hombres Para que vayan a matar Shang-Chi No sé por qué Quieren matar a Shang-Chi Y después Tienen ese encuentro A posteriori Porque ya el teaser trailer Avanzaba que veríamos Momentos del padre Con el hijo El hijo ya mayor ¿No? Interpretado por Simuliu Que se vuelven como A reunir Y de una manera Vamos a decir Pacífica Evidentemente eso va a desenvolver Va a acabar En un enfrentamiento De los dos Pero tienen un encuentro Más o menos pacífico Aunque a Simuliu Se le veía tenso ¿No? En ese momento A ver A ver que nos tienen preparado Y lo que me ha dejado También muy rayado Además de lo de Wandavision Lo de Abominación Es La criatura Esta submarina Que viéndolo aquí Creo que va a ser El famoso dragón Que se pensaba Que era El que vimos En las Promociones No En los productos De merchandising Que siempre se hablaba De un guardián De un dragón Parece ser Que va a ser Este Este dragón Submarino Y que se especulaba Con que iba a ser Finfanfum Pero me da a mí Que no Que aquí han hecho Una adaptación libre Ya hemos visto Que la película Va a contar Con criaturas raras De hecho Ahí también tenemos Una especie Como de león Me ha parecido ver Van a tirar Por ese rollo Metológico Esa es la parte Que a mí Menos me atrae Ahora mismo Yo Cuanto menos Veamos de eso Por ahora Mejor No es algo Que a mí Me atraiga No creo Que encaje En la estética De ahora mismo Marvel Y el enfoque Que le estoy viendo A esta película Si lo veo Que es una temática Relativamente cercana Pero no me termina De gustar Como elemento Para ver A ver que nos Que nos tienen Prevalados Y nada más En general Lo he visto Bastante buen trailer Estoy bastante Bastante Interesado Me han comprado Me han comprado Estoy dentro Creo que es una película Que voy a ver Aunque es cierto Que a mí el tema De las artes marciales No me vuelve loco Veo cosas Pero no es que sea Mi temática favorita Pero creo que aquí Puede resultar En una película de acción Con bastante carga De acrobacias Que puede quedar Bien montada Si consiguen Hacerlo bien Creo que vamos A tener muchísimas Escenas De peleas Con los diferentes Soldados Del mandarín Creo que puede quedar Una película Con muy buen ritmo Y espero que la parte En la que Shang-Chi Está intentando huir Del mandarín De la organización De los diez anillos Intentando tener Una vida normal Que ya se avanzaba También más En el teaser trailer Pues sea la parte Que menos veamos Pero bueno En general Bastante buenas sensaciones De este trailer oficial Y a ver A lo de abominación Como encaja Esto quizás Sea un primer avance Para relacionarlo Con su aparición En She-Hulk Pero la verdad Es que no entiendo No sé exactamente Que pinta Este personaje En esta película Ni si va a ser Un simple cameo Porque que yo recuerde No se había escuchado Ningún rumor Que apuntase a la aparición De abominación En esta película Yo creo que nos ha cogido A todos Completamente Por sorpresa Bueno Nada más No me enrollo Buen trailer Me gusta Aprobado El trailer Y nada chicos Os dejo como siempre Los comentarios abiertos Para que me digáis Que os ha parecido A vosotros Y nada más Nos seguimos viendo Adiós Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.